Hola, ¿qué tal? Te saluda por Javier García, Consejo del Mundo Exo Libre con Mr. President. Y vamos con esta lucha que pinta para tener grandes emociones. Una lucha con gladiadores de algo que tenemos por mi bando. Vamos a chocar bien quiénes estamos, a pasar listas. ¡Y donde están los peritos! Vamos a pasar listas para ver quiénes conforman esta lucha. Esta lucha es en el final del lujo. Por el bando técnico tenemos a Mysticis Jr. directamente a la empresa AAA. También tenemos el día de hoy a Ringo Acosta Jr., a Tiburón por el bando técnico, para enfrentar a Arsenal, Paisán Jr. y Demono Rojo por el bando rojo. En este momento en el centro del ring vemos a Demono Rojo con unas mallas en color rojo y una playera en color negro. También vemos que lo está retando, pero bueno, que ya será de relevo porque acaba de entrar Arsenal. Que viene en color negro con color verde. Arsenal, puro cabrón a Luis Abello, para enfrentarse del porta de la cruz al tiburón. La frase del tiburón es gordito pero volador y van a ver, van a ver por qué razón es esa frase. Seguro que va a manifestar sus habilidades el día de hoy. Tenemos entonces a Arsenal que va a enfrentar al tiburón. ¡Aplausos! 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 Y decían, el centro del poder lateral, el poder amarillo, tenemos al tiburón, de color negro con verde, a Arsenal, puro cabrón a Luis Abello. ¡Aplausos! 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 ...con las cuales hace dominio de su fortaleza. Arsenal, actual campeón universal ALRP y actual campeón de raquetazos. Te podrás ver en ese evento que grabamos con el video, mucha ayuda de fans. Bueno, ya te hice spoilers y no lo has visto. Arsenal quedó como campeón. Pero debes de ver todo eso en caso de que aún no lo hayas visto. ¡Liva! 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 Ahora, en el centro del cuadernátero, en la Llana Azul. ¡Liva! 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 observando a Ringo Acosta Yuno, el continuador de La leyenda para apretar a Demonio Rocco! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, el Centro de Juegos Létero, Arsenal, contra Místesis. Es lo que les decía, nosotros nos da mucho gusto ver a los luchadores. ¡Místesis! 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 A nuestros luchadores en bretar, a luchadores de empresas, como en el caso del día de hoy, Místesis de AAA. Y ahí, las faltó el clásico ruidito de Místesis. Otra Paisán para hacerse cargo de Místesis. Sin embargo, Místesis está encendido. Paisán no logra encontrar el modo para detener a Místesis. Lo manda al esquinero. Se le da salida por parte de Místesis, que viene por Paisán. Por este jinete aéreo que es Místesis. Ahí, sólo queda la amenaza, y la amenaza de vuelo. Este duelo de poder a poder entre demonio rojo y el tiburón. Ahí está, ahí está, el tiburón. ¡Místicos! 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 ¡ ¡Azol! Al tibu también lo querían el torneo de rapidazos, lástima que salta el torneo de Veracruz, porque sin lugar a dudas, él hubiera sido un gran contendiente. Y solo doble, doble rapidazo, no es el que se tiene. ¡Azol! Hasta acá escuchamos el sonido del dolor. ¡Vean qué gran duelo de poder a poder estamos enferrando en este momento! ¡Es impresionante ver a estos jugadores! ¡Ya iban, bonito por el volador! ¡Allá va! ¡Tremendo vuelo! ¡Tremendo vuelo del tibu! ¡Que nos merece a su tema, bonito por el volador! ¡Y aquí viene Ringo! ¡Dónde tiene Faisán! ¡Esto es lucha! ¡Allá viene! ¡Viene Ringo! ¡No! 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 ¡Tremendo vuelo por parte de Ringo! ¡Ahora el centro del palmero! ¡Queda Místesis! ¡Pero enfrentar a Faisán! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Vamos a ver qué hace Místesis! ¡Pero qué va el ringo! ¡No! ¡No! ¡Lo prepara! ¡Para una ejecución desde el aire! ¡Místesis! ¡Hasta el cielo! ¡Viene Ringo! ¡Viene Ringo! ¡8.400 dólares! Los técnicos se llaman la victoria en esta lucha. El mando técnico conformado por Místesis Junior con Ringo Acosta Jr. ¡Qué gran lucha hemos distanciado hoy! Lucha de poder a poder. De verdad, le agradecemos este espectáculo a los navegadores. Te recuerdo que mi nombre es José Luis García, con el segundo de chiste con su presión. Y no olvides que Lucha de poder a poder. Estamos traficionados de verdad. ¡Hasta luego!